Me invitaron a la exposición de productos de la línea blanca del YI. Hasta me enviaron transporte de ida y vuelta a mi casa. ¡Qué buen servicio! No sabía que iba a haber, así que a la aventura. Llegó el transporte. Apenas llegué, me pidieron mis datos. Me dieron un ticket para el sorteo de la noche. Apenas ingresé, había una exposición de muebles. Ahora sí, a lo que venimos, el evento. Pasé por la alfombra roja. Me sugirieron que pidiese una bebida. Yo pedí esta porque tenía bonito color. Mientras tanto, empezó la presentación. Yo estaba contento con mi bebida porque sabía dulcecito. Luego me daría cuenta de mi equivocación. También habían bocaditos. Nos presentaron lavadoras de carga frontal. Refrigeradoras. Como ustedes van a poder ver, podemos cambiar la temperatura. Domingo, dos de la mañana. Tengo antojo. ¿Qué quiero comer? Una nueva línea de lavadoras. Ahora, de carga superior. Y finalmente, cocinas. Resulta que la bebida me había chocado. Luego la pasé tomando pura agua. Ahora nos van a cocinar algo de repente, ¿no? Sí, vamos a hablar. También me solicitaron algunas fotos. Miren, me encontré con Lisette Blocks. Conocí a Jorge Ramírez. Y bueno, seguí buscando qué comer. Aproveché el momento para hacer algunas entrevistas rápidas. Yo me llamo Alexa Dávila. Ahorita estoy tanto en Instagram como en TikTok y Twitch. Pero Luis, ya me conoces, ya. Yo soy Suemi y lo que yo realizo en las redes sociales es que lo contenía otra vez en mi trabajo. Finalmente hubo el sorteo. Y dice así, 172. Pi, 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 este era mi número. Subió el primer ganador. Agarre su cheque. 120. Subió el segundo ganador. El señor que tiene un nombre que empieza con K. Y subió el tercer ganador. Bueno, tampoco tenía mucha esperanza. Nunca he ganado en los sorteos. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Realicé más entrevistas. Mi nombre es Lisette. Lisette. Lisette Blocks en TikTok. En Instagram también. Me gusta hacer vlogs. Me gusta contar historias a través de mis videos. Me llamo Jorge Ramírez. Hago un poco de tecnología. Hago un poco de inversiones, de finanzas. Justo cuando ya estaba saliendo, me encontré con un seguidor. Seguidor de Luis Soto. Hola, Marcos. Gracias. Ya me voy amable. Nos dieron unos presentes. Y así fue un lunes con la familia Soto Quispe.